El secretario de Imagen Urbana informó que como parte de las acciones que contempla el programa integral Fierro por Cajeme, se realiza el pintado de rayas visorias y guarniciones de las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad. Indicó que aproximadamente 15 cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento y Bacheo trabajan para delimitar carriles de circulación y zonas donde no está permitido estacionarse. Ya se pintaron las calles 200 y Hidalgo agregó y actualmente las cuadrillas laburan en la calle Allende. En su primera etapa, los trabajos contemplan el sector comprendido entre las calles Allende a la 200 y de la Sinaloa a la California hasta concluir Bacheo, Pintura y Barrido de Vialidades. Añadió que este es un trabajo que se viene haciendo día a día, pero en esta primera etapa se enfoca el primer cuadro de la ciudad con acciones de pintura y barrido, pero de manera municiosa y orientado al tema de la vialidad para mejorar la circulación de los conductores y el tránsito peatonal. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.